Allá en la villa, compay, suena un dicho popular Allá en la villa, compay, suena un dicho popular Fiesta muy original y dice así Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso Que te he dicho está muy bueno para aplicarlo al chismoso Que te he dicho está muy bueno para aplicarlo al chismoso También algo que no ande claro, que bueno está Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso Nunca mucho de caso, nunca mucho de caso Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso Yo te voy a hacer caso, nunca mucho de caso